Lo anticipamos en el principio del programa cuando dábamos a conocer nuestro menú que teníamos en el día de hoy para nuestro programa. Está con nosotros la concejala Marcela Aéber, concejala del justicialismo. Con ella vamos a abordar varios temas que tienen que ver con iniciativas que se pretenden llevar adelante y algunas ya llevadas adelante desde su banca. Concejala, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Sergio por la invitación. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro que así sea. Parque del Sur, ¿se ha logrado una importante puesta en valor, si se quiere, que es lo que estaban reclamando desde su banca? Sí, así es. Nosotros el año pasado, ya en diciembre, logramos aprobar la autorización para que el Ejecutivo genere un préstamo para lograr poner en valor algo que para nosotros es emblemático, que es uno de los ingresos a la ciudad de Santa Fe, que es el Parque del Sur, que tiene un potencial de patrimonio. Un espulmón y un patrimonio, digamos, de la parte de arbórea, de la extensión que tiene, también su lago, pedir el saneamiento del lago del sur, que tanta falta nos hace tener estos espejos de agua en buen estado para poder tener actividades también recreativas, acuáticas. Y bueno, lo del Parque del Sur fue un trabajo conjunto, salió ese monto que aprobamos el año pasado conjuntamente con otro monto inferior para otras plazas también tan importantes como el Parque del Sur o paseos. Y finalmente, la semana pasada, se dio la firma de iniciación de obra para, sobre todo, todo lo que significa alrededor de, digamos, que son las veredas, el contorno del Parque del Sur. Vos sabés que el estado es lamentable. Nosotros hicimos un relevamiento y da cuenta de que le hace falta ponerlo en valor, le hace falta repararlo, hace falta que esos piletones que tanto se usan en el verano... Claro. Están en condiciones, porque, Sergio, es una vergüenza la falta de mantenimiento y la falta de, digamos, tener lugares dignos para los santafesinos. Pero que aparte tiene múltiples usos, que no solo, que fundamentalmente tiene que ver con la recreación de los santafesinos, pero de forma deportiva, de fin de semana, no sé, tiene múltiples usos. Sí, tal cual. Este fin de semana está lleno de gente. Tal cual, tal cual. Así que, ¿hay un estimativo de tiempo en este sentido? Son aproximadamente dos meses o un poco más que se estaba estimando la obra. Yo le diría que para enero debe estar más o menos ya en condiciones, porque incluye todo lo que significa el borde, la vereda, las barandas. Hay un espacio que se va a ampliar, que va a ser como un mirador cerca de lo que está la pista de skate, que también se va a poner, digamos, y se va a condicionar. Eso se está dado en comodato, una asociación civil, un grupo de chicos que hacen este deporte. Parcú también se hace. Muchas veces esos lugares no abundan en la ciudad para poder hacer ese tipo de recreación. Para dejarlos deteriorar de esa forma. Sí, de esa forma, como la que está en Candioti, que tampoco está en buenas condiciones. Siempre estamos atentos a esos espacios para que muchos jóvenes encuentren lugares públicos de calidad y con las normas de seguridad, porque cuando está roto también te puede generar algún problema en tu físico. Lucas, ¿de cuánto es la inversión, Marcelo? Mirá, nosotros aprobamos una inversión de 15 millones de pesos en su momento, que terminó siendo mucho más por las variaciones en la obra pública. Así que se tuvo que hacer una reconversión de ese monto y quedó significativamente muy superior a los montos iniciales. Pero bueno, para cubrir la expectativa, en este primer tramo se logra hacer con el empréstito aprobado y finalmente quedarán pendientes mayores obras. Pero la iluminación LED, todo lo que significa el tema de veredas en las zonas en donde vos cuando te vas a hacer la vuelta al lago, la zona linda con la circunvalación, es posible que te tropieces. Claro. Digamos, está en un estado de mucha precariedad. Está precario, digamos. Hay situaciones de falta de presencia en el municipio, de cableados, nosotros lo relevábamos cuando decíamos, esto realmente hay muchos clubes, personas, equipos que entrenan, de hockey, de bueno. La verdad que el mantenimiento de la parte verde también es necesaria. Así que va a ser una primera etapa bastante importante, pero van a quedar la parte, digamos, de asfaltos, de ingresos. Viste que hay como un ingreso de embarcaciones que tampoco están en buen estado. La escuela que está ahí, la Montiagudo, fue sede del anuncio y también los chicos de la escuela Montiagudo, los alumnos, también pidieron por su parque, como el patio de su casa, cuidarlo, tener bebederos, tener tachos de basura. Y también participaron del pedido al intendente de que esto se concrete. Y bueno, ojalá que siga en marcha la situación y que no decaiga. Y que para enero, como lo estamos calculando, se pueda llegar a usar plenamente el espacio verde. Concejala, ¿se tiene idea de cuántas motos se roban por día en Santa Fe? Mirá, datos extraoficiales. Datos oficiales te podría decir 5 o 4. Nosotros hemos relevado por otras fuentes, que son muchas más, porque muchas a lo mejor tienen algún tipo de problema, no denuncian, la dan por perdida porque saben que esto termina en un desarmadero rápido y que no hay forma de encontrar. Es preocupante lo que pasa con las motos en Santa Fe. Nosotros pedimos varias cosas. Pedimos las inspecciones a los desarmaderos. Desarmaderos, porque el desarmadero, el autopartista, no es una actividad ilícita, es una actividad ilícita. No, claramente. El tema es saber que el repuesto que te van a vender a vos tenga la normativa y esté registrado dentro de lo que la misma ley... Y hay forma de seguir eso. Sí, sí, hay una ley provincial, una ley nacional que tiene exigencias. Claramente el municipio debe tener mayores controles, porque uno después, digamos, de alguna evidencia de lo que pasa, son esos lugares donde se encuentran las partes de motos que no son motos que vos las quisiste desarmar y venderlas, porque eso es un trámite de baja del auto o de la moto. En este caso estamos hablando de la moto. Nosotros pedimos eso, pedimos cámaras de seguridad en las 130 dársenas que hay en la ciudad de Santa Fe, que en forma progresiva se instalen. También la evidencia de lo que pasó en las eras y boulevard el pasado 27 de septiembre. Da cuenta de la impunidad con la cual se da un robo a plena dos del día en vía pública en poco tiempo. No sé si ustedes lo vieron en ese video. Lo hemos visto y justo se estaba pasando en lo que es la pantalla. Es uno de los hechos que también se ha mostrado y se ha viralizado en las redes sociales el robo de motos aquí en Santa Fe. Y comparto algo, Marcela. Dentro de esas dársenas muchas veces también hay bicicletas que también sufren este tipo de hechos delictivos y que va acompañado... Cuánta impunidad. Exacto. Bueno, era en plena dos del día. Eso se logró registrar por una cámara de un local que permitió dar con los delincuentes y ellos rápidamente ya están con un proceso en curso. Eso no es una cámara pública. No, no, no. Nosotros lo que necesitamos es que esto pasa en forma frecuente. Tiene que haber más control. Pero el tema de bicicletas que me preguntás, viste, que no están registradas. Exacto, exacto. Es más difícil a veces lograrlo y también es difícil, digamos, es más vulnerable la bicicleta. Exactamente. Pero bueno, obviamente que hay que tener... A todos nos gusta cuidar los bienes... Claramente. ...de cada persona. Lo de las motos es un dato revelador. Es un dato que nosotros decimos hay hasta 10 motos por días que se roban. Ahora, 130 dársenas hay en la ciudad. Sí, nada más que 130 dársenas. Son pocas por la cantidad de motos. Mientras el sistema de transporte sigue siendo tan problemático y sigamos teniendo problemas en la falta de recorrido, el ciudadano... La moto sigue siendo para el trabajador el medio de transporte más accesible. Con lo cual, vos tenés una sobrepoblación de motos que no lográs en una ciudad que tenga conducta vial o mejor conducta vial coexistir. De actón, automovilista, ciclista, transporte colectivo. Por eso la cantidad de motos que hay es importante porque muchas veces te dan facilidad de compra. También así también se roban con una facilidad importante que nosotros decimos debemos pensar más en el parque automotor en motos que tenemos. Y creemos que cuando el municipio hace operativos, que el servicio de la policía que está acompañando tenga el sistema Cóndor. Digamos, esto es saber si esa moto está... El sistema Cóndor es la base de datos más exhaustiva a la que pueda llegar a tener cualquier persona, obviamente trabajando en una fuerza de seguridad en este caso. Está claro que... Lo hablábamos con el responsable del área de control del municipio, con el señor Ramiro Dalaglio, quien manifestaba la importancia de tener ese sistema cuando se hacen los controles de moto. Para poder, obviamente... ¿Qué es lo que impide hoy que se... No, es que solamente lo puedan usar las fuerzas policiales. Nosotros insistíamos y propiciábamos un convenio para que cuando esté el operativo, más allá que esté o no, el personal policial o pueda ir o no, o ese que esté, no tenga esa tablet que tiene la información, tengan un código de acceso, el mismo municipio, para poder allanar y acercar el camino. Lo que nos han manifestado es que se han hecho muchas gestiones, pero que hoy por hoy lo que se puede hacer es que vaya un efectivo policial que únicamente opere el sistema. No le han dado las claves ni el acceso al sistema a la seguridad del municipio, digamos, a los controles municipales. Nosotros queremos achicar caminos. ¿Qué queremos? Que el ciudadano salga en moto, salga en bici, esté seguro. Y que esté seguro. Esté seguro y obviamente haya sanciones en caso de algún delito, que rápidamente lo haya. Por eso estos sistemas, en donde uno tiene que hacer la denuncia, aparecen en el sistema Cóndor. La vuelvo a cambiar de tema, concejala. Hay una iniciativa de su autoría que tiene que ver con precios cuidados, pero santafesinos específicamente. ¿A qué se debe? Vos sabés, Sergio, que el precio de cuidados a nivel nacional lo encontrás en muy pocos lugares. Sí. Son dos cadenas nacionales. En algún supermercado. En algún super, las góndolas por ahí ya ni tiene el producto. En algunos casos vacías. Vacías. ¿Qué decimos? El precio de cuidado viene como una política nacional que acá lo local puede ser mucho más concreto, puede realmente servir. Nosotros vemos que este precio de cuidado nacional con bombas y platillos se anuncia, pero que no logra atravesar la economía familiar y conseguir esos precios bajos. ¿Qué pedimos? Que haya un convenio con productores locales. Por la matriz, la parte alimenticia que tiene la provincia de Santa Fe, pero claramente la ciudad. Tener convenios con productores que se inscriban a un programa de precios bajos santafesinos y poder acceder a ellos, como lo que pasa, por ejemplo, en Sociedad de Quinteros, que hace cuatro años tiene una feria los días sábados, de 8 a 13, en donde realmente encontrás precios bajos y de calidad, pero precios realmente bajos. No, no estamos hablando de... Porque hay ferias que no tienen precios bajos. Yo te digo, hay que recorrer, pero eso es un precio bajo. Tres kilos a 30 pesos, dos kilos de frutilla a 55, como sábado pasado también estuve. Y la verdad que tanto tenés oferta de carne, de carne vacuna, de pollo, de cerdo, tenés una variedad. Mirá, hoy justo nos contaba un señor que nos encontró el día sábado y nos acercó de lunes a domingo lo que él prepara con lo que compra en esta feria. Hay precios bajos y son precios bajos. No te crucé, Marcela, el sábado. Fui yo también, ¿eh? ¿Fue usted? Sí, 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 sí. La verdad que se coincide en precios de calidad. La naranja, chicos, 3 kilos. 2 kilos 80. Mirá, esa es la frutilla. ¿A qué hora fuiste, Marcela? Mirá, yo estuve a las 10 menos algo de la mañana. 10 menos algo y la verdad... Díjeme acá ahí. Sí. La carne, mirá, la carne, el pollo, ¿qué decimos? Traje quesos. Esto, sí, yo también traje quesos, pasta. Todo esto está al alcance de cualquier santafesino, obviamente, en un sector de la ciudad. Pero, ¿qué pasa, Sergio? Es un día en un lugar de la ciudad. Claro. Es solamente el sábado de 8 a 13 en el Estudio del Valle de Alfonsina Storni. ¿Qué pedimos? El programa municipal de precios bajos santafesinos insta a tener estos tipos de convenios con distintos, a ver, puesteros, comerciantes, o también productores directos. Y que sea más itinerante en la ciudad. Claro, y que haya en otro lugar de la ciudad. Te digo, en el sur de la ciudad, por ejemplo, en lo que es la estación Mitre. En algunos lugares, como decís, bueno, me parece que hay condiciones en donde se puede hacer. En la estación Mitre también he ido a comprar, a veces hay puestitos los días domingo, que ponen, los sábados también, perdón. Los sábados. Que ofrezcan en algunos días, porque no alcanza el bolsillo. Cada suba del dólar hace que vos tengas menos dinero, que el flete salga más caro, que el supermercado local te suba los precios. Exactamente. Y nosotros estamos preocupados por eso. En la localidad de Totoras han hecho algo similar, que es el precios cuidados también, pero en lo que tiene que ver en el ámbito de limpieza y comida. Ha dado buenos resultados también en lo que son los comerciantes. La gente reacciona de buena manera. Y claro. Y esa es una iniciativa, Marcela, que sirve. ¿A quién te has podido hablar con algunos de los comerciantes de Santa Fe? ¿Acompañan estas iniciativas? Lo acompañan claramente. La línea local de supermercados tiene sus propias líneas de rebajas. Nosotros creemos con mucha honestidad que no es suficiente muchas veces la rebaja para poder llegar a llenar la heladera. Pero lo hemos hablado con productores, digamos, de la parte de carnes de pollo y que ellos también pueden generar algún tipo de oferta de bolsón, de canasta de productos básicos a menor costo en un tiempo determinado o por un cupo determinado. Y seguir, digamos, porque yo también le interesa la venta. La venta también baja cuando el precio sube, porque el consumidor empieza a comprar menos y va a lo mínimo indispensable. Es matemático. Es matemático, es así. Y la verdad que este vecino que nos encontramos el sábado pasado nos dio con qué facilidad él pudo combinar para que de lunes a domingo tener un menú para cuatro personas con 160 pesos. Fue increíble. Lo voy a compartir ahora porque me lo dio escrito. Me dijo, yo sabía que lo iba a encontrar. Y me lo trajo. Usted, mire, yo de lunes a domingo a mi familia le preparo esto con lo que compro acá. Miren lo que me sale. Yo lo quiero compartir porque a lo mejor le disparo una idea para que otra familia, familia tipo, a lo mejor lo tome como una recomendación. Y ahora lo estábamos subiendo porque de mano alzada el señor, con cálculo hasta la pizca de sal me ponderó económicamente. Hacen falta esas cabezas hoy. Claro, porque el señor es chef. El señor es cocinero. Cocinero en gran escala, digamos. Y a veces uno no tiene toda la herramienta. Como mamá de casa, digo, uno no sabe cómo optimizar. O más o menos. Optimiza hasta donde puede llegar. Hasta donde puede. Bueno, por eso te digo, estos son los espacios que el municipio creemos que se puede esforzar en lograr acompañar, dando exenciones impositivas, facilitando el lugar. Esto es al beneficio del ciudadano, digamos. Nadie va a sentirse perjudicado. No va a cerrar un comercio porque propiciemos esto. No lo estamos diciendo. Es en esta coyuntura. En donde hoy tenés que tener más de 21 pesos por mes, 21 mil pesos, para no caer bajo la línea de pobreza. Una familia tipo. Marcela, último tema que queríamos abordar tiene que ver con la cuestión deportiva. Hubo una semana convulsionada la semana pasada cuando se conoció la noticia de que podía llegar el clásico rosarino a jugarse en cancha de Colón en principio. Fuiste una activa partícipe para que no, por lo menos no se llegue a esa instancia. María, ¿cuál es el balance que hacés después de toda esa movida? Sí, el balance. Fue un tema polémico. Yo estoy convencida de lo que hice. Convencida. Y lo he hablado sobre todo con algunos medios rosarinos que no me trataron muy amablemente. Fue producto de unos tweets bastante... A ver, te deja sin sabores cuando el otro no lo interpreta como vos lo querés estar a conocer. Yo soy de Santa Fe. Soy santafesina. Soy concejal de mi ciudad. Lo primero que me debía era defender los intereses de mi ciudad. Un clásico de alto voltaje como Central, Newell, que hace ocho años que no se juega. En donde uno sí o sí iba a ganar porque era definitorio. Una copa que yo entiendo el sentido de lo federal, pero que era clásicamente lo que decíamos que se juegue en la ciudad donde es. Vamos a tener la ruta 11, la autopista, a ver, paralizada, teniendo cada 10 kilómetros algún tipo de inspección. Las estaciones de servicio que decían, vamos a cerrar. Las estaciones de servicio porque había balas. Es un clásico. ¿Qué hicimos? Hicimos un proyecto de resolución pidiéndole al intendente que evitara, que incidiera como jefe de la ciudad, el no permitir que la cancha de Colón sea sede de esta... Y no es por estar en contra de los clásicos, es por estar a favor de mi ciudad. La hinchada que se iba a quedar hasta que la otra saliera y era la que perdía. ¿Vos te imaginás cómo iba a estar el estadio de Colón? Digamos, esa fue mi inquietud. Y a lo mejor no es conociendo el reglamento porque esa fue la principal... El reglamento dice que sea en cancha neutral, afuera... Bueno, a ver, en Tucumán hubo un antecedente hace un tiempo. ¿Qué apelábamos? A que haya una excepción. Que no se juegue en la ciudad de Santa Fe. Que realmente el frentista, el vecino del barrio sur, del centenario, padece. Es sumado, Sergio, que la hinchada de Ñul con la de Colón, con la de Central... Hay una amistad. Digamos, no es que hay acá hinchas de Ñul y Central. Nosotros hicimos un sondeo antes de hacer la movida y distinto es Colón-River-Boca. Que sí hay hinchada, que por ahí puede ser distinto. Pero no hay gente de Ñul y Central en forma masiva en Santa Fe para ir a verlo. Seguro. Y va a ser la más gran movida porque creo que eran 6.000 o 7.000 hinchas de cada uno. Sí, casi 6.000, 7.000 hinchas de cada equipo. Sí, que iban a venir aquí a la ciudad. Y la seguridad iba a estar ahí. Y el resto de la ciudad... Bueno, ahora se va a jugar en cancha de Lanús a puertas cerradas. ¿Se mantiene eso? Por ahora es lo que hay. Leí hace poco versiones que es posible que el banderazo de Rosario haya incidido en permitir un clásico en paz en su ciudad. Ojalá. He leído el impacto de ese banderazo. Todos quieren. Lo que me decía gente conocedora de fútbol, que hay que hacer más clásicos, más frecuentes y con hinchada. Para que se construya la paz social. Para construirla, digamos. Como que si se juega uno cada tanto, la temperatura sube y... Apenas clasificó a Central, que automáticamente le daba la chance de jugar contra a Newell, que fue aquí en Santa Fe, en la cancha de Unión. Claro. En penales. Y viendo el otro día, el desastre que había pasado en mediaciones de la cancha de Unión, en la radio dije, este partido para mí no se puede jugar en Santa Fe. No, no. No se puede jugar en Santa Fe. Bueno, por suerte no se va a jugar en Santa Fe. Y ahora parece que se habla de Buenos Aires o del mismo Rosario. No está definido todavía, ¿no? No está definido, creo. Pero en esta, realmente, completamente de acuerdo con lo que han propuesto con el tema del partido este de Clásico Rosarino, Marcela. Y a favor de Rosario, porque se han enojado los amigos Rosarinos. ¿Se enojaron con vos? Uf. Bueno. Sí, muchos periodistas que decían esto es una actitud anti-Rosarina. No, no, ni mucho menos. Pero yo te pensaba, ¿no? Si jugamos el Clásico Unión Colón en Rosario, ¿qué nos decían ellos? Bueno. No es para generar divisiones, sino para preservar. No, 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 por supuesto. Preservar para la edición, la seguridad. Y bueno, finalmente, bueno. El traslado, las rutas, un montón de cosas. Sí. Gracias, Marcela, por la visita, como siempre. Gracias. 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 Gracias.